¡Suscríbete al canal! 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 En el año 2002, estaba en la primera conferencia de JCI en Santo Domingo, y en la funda de ASAC. Pero en el año 1990, ya en la diferente conferencia anual de JCI, JCI en Setembro, y en la funda de Asac. Nosotros hemos hecho que tenemos un senador alrededor del continente, del continente americano, que llegan a 40 años, y por los, tenemos una organización para dar por join y hacer algo social, y para mí también, la organización es una organización. Pero está muy difícil, para sobrar, vamos a pensar, el Caribe es la comunicación fatal. Hay una isla, no hay comunicación, no hay comunicación aérea, no hay comunicación naval, en Sudamérica, y cae una nota, contribuir tampoco para llegar de un país para otro. Entonces, ella queda otra conferencia atrás de otro, una idea para bajar. Pero en el año 2001, yo decidí, después de, no sé, ¿te acuerdas? Y, también hay comunicación de la Y2K y también de Internet. Había una asignación primordial y desarrollada en la mayoría de países. Entonces, ese tipo de ecosistema que ahora usa para todos los países aquí, para un nuevo organismo, que había hecho en 2002 en la conferencia en Santo Domingo. Después de 2002 había un diferente presidente con un comité ejecutivo, el presidente estaba también en Perú, en 2003, después sigue en México, después sigue en América, etc. Otro país latinoamericano estaba postulado al presidente, entonces en 2008 había presidente y estaba en Panamá, en la conferencia en Panamá, entonces me presidí en directiva y también en reunión general, en asamblea general, en Puerto Rico. Ok, interesante, interesante. Y ahora aquí pues, nos han puesto un proyecto, que lo tomamos el día 23, el día 26 de agosto, en la renaissance. ¿Me necesitas cortar un poco con nosotros, Rutmila? Sheila. Sheila, ay Dios, Sheila, tocando 10 años aquí. Sí, 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 sí. Para el día 23 y el día 26 de agosto, nosotros tenemos nueve encuentros para organizar el día 23 de agosto. También tenemos un programa que se ha participado en el país de América y el Caribe. Nosotros empezamos el día 23 de agosto, cuando nos han puesto un walking tour para nosotros de otra banda en Punda. A noche nosotros también tenemos la apertura, donde nos tenemos lugar en la Landois Bracapé. También nos hemos mostrado la parte cultural del Corzón, y estamos en el Curaçao Night. Nosotros seguimos para el Jhweps Menta, también tenemos un Business Network Event. con nuestro donel como el tópico de la tercera edad, con nuestro sondeo, con nuestra información, que ahora que este es un tren más alto de parte de Europa, con nuestro trabajo de 45 a 65 años, con el desarrollo de los entrepreneurs. Nosotros somos líderes de proyectos para la parte de nuestro senador Falesca Ernst Montoya, y estamos encargando con esta persona con la busca de la información, para que nos damos la información en nuestro país y también en el local. Tenemos un panel para el día de hoy, donde nos intercambian información con los participantes, que nos intercambian información en el local. Tenemos un panel que nos intercambianza de Corinda, Cinex y también ADEC. La persona que nos intercambianza a la apertura para que nos intercambianza, que nos intercambianza a nosotros, que nos intercambianza a nuestro ministro de Economía, Steven Martínez, nos acercamos a nosotros. Nos intercambianza a la noche, Nosotros nos intercambianza a la parte de la gente, pero a la parte de la gente, pero para mí, cuando nos intercambianza a la parte de la gente, tenemos un panel de información, también nos intercambianza a la información, tocante de un Green Project. En el caso de aquí, tenemos un grupo de Green Kids, que nos intercambianza a la información sobre el Green Project, que nos intercambianza a la gente, y actualmente en el Corzón. Antes, nos siguen para arriba, para que nos intercambianza. A noche, nos intercambianza a la forma, con nosotros que tenemos otro de House Hopping, en la casa de los senadores, con nosotros que tenemos un ambiente social con nosotros. Antes, nos intercambianza a la noche, también nos intercambianza a la banda. Con nosotros, en esta parte de la banda, nos intercambianza a la mano de la Iboi. para que nos acompañe de la playa muy bonita aquí en la Corsol. Y después, a noche, nos estábamos libre, nos lo socializamos con nosotros, en el Rondo de la Renaissance. Y ya sabrábamos, nos estábamos libre, también nos lo porconocimos un poco más de Panamá, parte de Corsol. Y nos lo va a tener una reunión de la directiva de ASAC, junto con el presidente del Senado de diferentes países, con el presidente de Corsol. Y a noche, ya sabrábamos, nos lo tenemos con clausura en la Renaissance, también nos lo va a tener una mascarilla de bol, con nosotros por la gran cinta y calor de carnaval que nos tenemos aquí en la Corsol. Es interesante, un programa bastante. Seguro, seguro. ¿Cuánto día? Cuatro días. Cuatro días. ¿Cómo importante es aquí para Corsol, este acuerdo a organizar? Este hobby importante, nos está sacando dos puntos de hobby importantes, con la parte turística que nos da la gran cinta y que nos da ofrecería turísticamente, entonces, es de dos partes que lo más importante para nosotros es una de la Business Network. Es decir, nos vamos a tener una oportunidad para intercambiar ideas, y también caminar con lo que nos da intercambiar, si nos da negociar ya aquí, localmente, y negociar de parte de los participantes. Exactamente. La Sombra, Manera Nostrada Papia, es parte de un intercambio de diferentes culturas, de diferentes formas, de diferentes presidencias, de las reuniones, o sea, el grupo, ¿no? Como importante, al menos lo que conté, es naturalmente mirando el factor de Corsol, pero vamos a visitar JCI, que se han de Corsol, la gran cinta y si se han de Corsol, en el caso, aquí en la Corsol, y todo lo cual, cuando no hay un país, si hay un país, ¿no? ¿Qué es el Tour? ¿Algún día, aspecto de la Corsol? Si no te quiere, por favor, saca por allí. Bueno, me te quiere, es parte turística, está sumamente importante, pero sobre en el 2012, nos está aquí en el JCI Conference, y ahora hay diferentes conferencias, después de el 2012, aún en la Corsol, con esa etapa donde es la mejor conferencia, y manera, y tratamiento con la Corsol, aquí en el Corsol, tanto Dordney y los miembros de JCI, como del hotel, ahora nos salen para el hotel, y ahora en la Corsol con nuestra, en verdad, friendly island. Ok. Tanto, ¿Qué es lo que nos ha realizado? Otro punto también, sumamente importante, que nosotros de JCI, que el impacto, que es hecho con nuestra multilingüe, mayoría de los miembros de JCI, también hay cuatro o cinco idiomas, mientras que el americano, también se ha estudiado, y en inglés, y en latino, y en español, y en indignan, también también hay algo en inglés, pero nos comunican, todo el mundo, hasta que es francés, entonces, 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 como por intercambiar, casi tú, por el área de la dirección, correcto, correcto, interesante, televidente, no estoy hablando, pues, con señora Shayla, copio, visque, señora Ruthmina, Smith, Paulo, y también señora Vivian, de hablar, pues, tanto de ASAC, como pues, JCI, Corsanet, lo va a tomar lugar, pues, el proyecto aquí, en la renaissance, de 23, o en el 16, y ofrecerá su caminatura diferente, JCI en la dirección, y también de Sudamérica, lo va a venir junto, senadora, senadora, sí, lo va a venir, pues, junto aquí, para intercambiar, y también, pues, una conferencia, y también será conocido como Cisla, de manera, señora Vivian, para te explicar, aquí, también, pues, saca provecho, de ciertas cosas, en el caso, aquí, en la hora, de, en el año pasado, el turismo, lo va a dar un día, para tornar un clave, de la temporada. Sí, sí, para agregar acerca, con nosotros, como país, un poco chiquito, nosotros producimos, durante el año año, una conferencia solo, en el año de 1978, en el año de 1991, en el año de 2012, porque nosotros tuvimos tres conferencias, del año pasado, nuestra organización grande, y todo, que es una cantidad de gente, y durante el año, que nosotros tuvimos, un hobby oficial internacional, no era una visita de EMA hoy, nosotros tuvimos, una noche de opening, la intención de imitar, como de Cursana, como de senador, de reconocer, que tenemos bien de San Martín, que tenemos que ser un senador, con el gobierno internacional, pero, eso es un poco, para un poco, con la señora Viviana Vizalori, con la parte de la bilingüe, con la granja, con la 2 y 6 también es una oportunidad que nos tiene que elegir para preparar y hacer un buen trabajo. Entonces está bien para mirar que el cuerpo de senador no consistía de golpe de personas también para tener una visa y conseguir algo social, pero está bien para dar reconocimiento que tú eres senador y a salir y a hacer un buen trabajo como oficina internacional de Jaycees Internacional. Correcto. Sí. No, hoy es un buen punto, pero muchas gracias a los tres sacos de adelante, poner énfasis en tu arriba de allí. No, aquí también te deseas un buen trabajo de éxito, pero hoy en el año 23 o 26, ya sé que todo el curso va a ser muy bueno, pero tienes que decirlo así, ¿cómo estás? Sí, ok. Miquel has usado la oportunidad para invitar a una persona a la gente a la llamar, para atender a la business network que nos estábamos en el día 24 de agosto, y luego me contacto con mi persona en el 522, 8742, lo que te costa 60 florín por persona, antes de modo que nos puede registrar, y también le beso, Miquel llama, gracias a la CTB, Vida Nova Bank, UTS, 24 horas, refinería Isla, Currinde, Renaissance, Curaçao Resort en Casino, y también Avianca, para dar aportes a ese encuentro. Muy bien, gracias a tu clase de éxito para ese momento. Gracias. 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 Gracias.